Ya ven que todos tenemos necesidad. Un tipo llegó a buscar trabajo a una fábrica de refrescos. Llega a la fábrica de refrescos y dice, oiga, tengo necesidad, quisiera ver si me dan la oportunidad para poder demostrar que tengo habilidades y quiero pertenecer a esta gran empresa. Claro que sí, mi amigo, mire, lo vamos a poner a trabajar para preparar el envasado de los refrescos. Muy bien. Dice, mire, muy sencillo el trabajo. Ve este botoncito, lo va a tener que apretar, así. Sí, sí, así. Y ya va a salir ahí la corcholata. Ah, muy bien. Dice, no, no, pero permítame, no es todo. ¿Ve esta palanquita? Sí. Ah, va a tener que jalar así la palanquita para que salga la botella. Y ahí está el otro, ¿no? Picándole y con la botella. Ya picaba y sale la botella. Dice, no, no, pero permítame, no es todo. Con esta otra mano va a tener que seguirle para que llegue el líquido, para que entre en la botella. Ya, muy bien. Entonces está picándole acá y acá. Dice, no, no, pero permítame, con esta pierna, con la izquierda, le va a tener que hacer así. ¿Para qué? Para que caiga en la caja donde van los refrescos. Muy bien, entonces está. No, no, pero permítame con la otra pierna también. Pero para que le pongan ahí la etiqueta. Entonces le pica, le jala, le jala, pisa y pisa. Ok, ya está el otro. Pero, pero permítame, no, no es todo. Con la frente, con la frente también tiene que, un cabezazo así. El otro botón de enfrente. Pero para qué, pues para que diga que ya salió el producto. Ah, muy bien. Entonces está el otro. Dice, oiga, señor, no tiene de casualidad una escoba. Dice, ¿para qué? Para metérmela ahí en el sicirisco. Y de una vez le doy una barridita a todo. Está muy chido, ¿eh? Reflexiónenle. Un hombre murió repentinamente al darse cuenta que había fallecido. Vio que se acercaba a Dios y que llevaba consigo una maleta. Dios le dijo, hijo... Gracias. Gracias.